Claro, hablemos de las redes sociales, tienes 58 millones de seguidores en Instagram, 42 en TikTok y 29 en tu canal de YouTube. Cuando vas a subir una publicación, o sea, estás no sé qué con las amigas, lo que sea, te agobias de... Es que es mucha gente, no podemos subir cualquier cosa. Claro. Te agobias. Sí, me agobio, a veces hay que pensar más de una vez lo que uno va a subir porque pues está la responsabilidad social de que uno lo ve mucha gente y a veces lo que para uno es un chiste o es un momento de molestar, pues la gente está como también pendiente de en dónde te encuentran la caída de cierta manera, entonces sí, como que soy un poquito más asustada a la hora. No asustada, me limito un poquito más, como que sí, no posteo. Antes creo que posteaba mucho más de lo que posteaba ahora, ahora soy como un poquito más medida. Un poquito más. Y siempre subes las fotos sin retocar. Yo soy muy de, mira ahí, claro, mi pancita que me representa bastante. Pero que me encanta porque yo creo que aquí sí que a lo mejor, yo no digo que tengas una responsabilidad con la gente joven, pero sí que es verdad que mucha gente te sigue. Yo creo que más que una responsabilidad con la gente joven fue como yo me sentí mucho tiempo por las críticas de la gente. O sea, yo tengo que decir que por mucho tiempo yo también le hacía retoques a las fotos para que se vieran perfectas, para que se vieran increíbles, hasta que un día en una playa tomaron una foto, no me veía como veían las fotos de mi Instagram y dije, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido porque en realidad esto es lo que yo soy. O sea, yo un tiempo estoy súper fit, otras veces no estoy tan fit y eso es normal por muchas razones. O sea, y veía de cierta manera como la gente me hacía bullying porque en realidad de mí han criticado muchísimo mi físico, cómo me veo, cómo me visto, cómo me expreso, cómo hablo, todo y demasiado. Y por mucho tiempo me afectó tanto, hasta el punto en que entendí que no tenía por qué afectarme, que trato de ser muy abierta en las redes sociales, causando como un poquito ese, sabes que yo soy como tú, mírame los gorditos, mírame los bracitos, no los tengo como antes los tenía de pronto, mírame la pancita que no la tengo como quisiera de pronto. Normal. No voy a permitir que sigas hablando así. Mira, una cosa, sobre la belleza, porque ahora las redes sociales lo que hacen es que unifican la belleza. Parece que solo hay una belleza, que es una persona que mide esto, que tiene esto y que tiene aquello. La belleza de una persona está precisamente en sus imperfecciones. Lo que hace que una persona sea bella, especial, única y valiosa es las cosas de su cuerpo y de su todo que la diferencian de los demás. Eso es la belleza. Así, tú lo pudiste haber dicho, perfecto. Y sabes qué pasa, que en realidad, y esto de verdad me pasa a mí como persona, que me encanta conocer gente diferente. O sea, me encanta sentarme a conversar con gente que es diferente, que se viste diferente, que se expresa diferente, porque como que hay algo que me interesa y me da curiosidad. Pero en realidad en la generación que estamos, que están todo el tiempo diciéndote, o sea, tú encuentras tutoriales de todo. ¿Cómo vestirse para que seas cool? ¿Cómo poner una foto y en qué colores para que el perfil se vea cool? ¿Cómo hablar para que eso? ¿Cómo posar para que el perfil se vea lindo? Es como que todo el tiempo te están enseñando a cómo todos tenemos que ser igualitos para supuestamente encajar, que ya es hasta aburrido conocer gente porque todo el mundo se ve igual. Bueno, y todo el mundo habla igual y todo el mundo tiene solo una idea. Es como si todo lo interesante de la vida, nos están haciendo una manipulación que a mí me cabrea bastante. Nos están diciendo que todo lo bueno de la vida está en una vía de tren. Ahí. Ahí dentro. Y ahí tienes las películas que te tienen que gustar, las ideas que te tienen que gustar, las canciones que te quieren que gustar. Pues yo, que tengo ya 57 años, todo lo interesante que he encontrado en la vida estaba fuera de la vía del tren. Estaba o a un lado o a otro. Dentro de la vía del tren me parece todo una mierda. Eso, ¿ 우리는? Estaba adventure y ese único aspecto que yo he encontrado en la vida. Es conciencia de la vía del tren.